3, 2, 1, allá que va. Bienvenidos al Carval Space Program, soy Odin Spain y eso que se ve por aquí al fondo es la nave con destino Duna. En el capítulo anterior hicimos una exploración y vimos donde estaban las anomalías y en este capítulo nos toca darnos el viaje hasta allí. Si no lo sabíais, con F2 se pone y se quita lo que es el panel de control. Bueno, pues os voy a contar un poco cómo va este cohete. Toda esta parte naranja es lo que vamos a usar para salir del planeta. Es una barbaridad de cohete, como podéis observar. Y está hecho como siempre de fuera hacia adentro, de modo que está primero cogiendo combustible de la parte exterior, que voy a ir deshaciéndome de ella y luego voy a hacer interior. Además, en esta ocasión le he colocado aquí abajo, lo que pasa es que estaba muy lagado porque tiene un montón de motores le he colocado aquí abajo estos motores de combustible sólido, simplemente porque necesito todo el empuje que pueda tener porque pesa un montón y tenía sitio para ponerlos y los he puesto ahí abajo y ya está. Si creas que no, pues algo hacen. Lo ideal para llegar a otro planeta es montar estas naves en órbita en vez de hacer la barbaridad de que estoy haciendo ahora mismo desenviarlo así directamente. Y de todas maneras, aún así, este cohete no creo que sea capaz de ir y volver como mucho irá. Esta parte de aquí esta parte blanca es la parte encargada de aterrizar en duna. Yo os voy a explicar más o menos cuál es el plan de vuelo. Lo primero, como es lógico es salir de este planeta con la mayor velocidad posible con todos estos cohetes espero llegar a los 1000 metros por segundo estar bastante separado. A ver si tiro esto de aquí Una vez que una vez que salga del planeta usando el protractor que usamos en otros capítulos y seguramente apoyándome en la luna como impulso gravitatorio llegaré hasta hasta duna sin gastar nada del combustible de la nave esa blanca que hay en el centro. Voy a deshacer de esto Ahora Allá que va Y este viene luego después La nave esta blanca trataré de aterrizarla cerca, lo más cerca posible de una de las anomalías que me indique la sonda que mandé en el otro capítulo Mediante estos paracaídas de aquí frenaré en los MK25 Frenaré el descenso porque va a ser un descenso un frenado aerodinámico que es lo mismo que dejarme caer y que me frene la atmósfera Con estos paracaídas frenaré porque se extienden a mucha altura y con poca presión y además en Duna sé que hay poca presión o sea que me van a venir bien y una vez que esté cerca del suelo esto sube bastante bien cerca del suelo pues veis que aquí le he puesto arriba un vehículo soltaré este vehículo que a su vez tiene un paracaídas de modo que a la vez que se suelta se abre el paracaídas y deberá caer luego cerca mío espero que no encima y después abriré yo unos paracaídas que llevo por aquí para el frenado casi completo y quizás tenga que empujar un poco con los motores los motores no he colocado motores nucleares solo uno en el centro que va a ser el que luego después voy a usar para salir del planeta he usado estos motores que son de spique y mientras esto sube pues ahora os seguiré contando cosas de momento paro el vídeo porque la verdad es que ver como esto sube tampoco tiene demasiado no tiene demasiado mérito salvo que explote por supuesto como le he asignado números puedo encender todos los motores a la vez porque una vez que aterrice esta parte blanca que es la nave que va a aterrizar va a ser la que va a salir del planeta y se va a colocar en órbita soltando estos motores de aquí estos de los spique estos motores de aquí y quedándome solo con el motor nuclear me quedaré en órbita y luego tendré que mandar otra nave para que vaya a recogerlo al hombrecillo y bueno pues esa es la misión como veis voy subiendo bastante encendido todos los motores no es que me pase velocidad porque de hecho todavía estoy en la parte densa de la atmósfera y quizá vaya demasiado deprisa incluso para para la atmósfera con el peligro de que algún motor de estos algún motor de estos se me desparrame se me desarme porque he podido encender los motores estos de dentro porque sigo absorbiendo combustible de estos de fuera y allá que te van y allá que vamos a toda velocidad la ventaja de estos motores aparte de que enseguida llegan al máximo que sean 330 da mucho empuje y aunque parezca que se sobrecalienta mucho realmente no se sobrecalienta tanto y no quiero acelerar mucho más porque hasta que no salga de la atmósfera es peligroso porque sigue habiendo rozamiento luego que más contaros bueno he asignado como siempre teclas tanto a los motores como habéis visto como a todas escaleras porque la idea es poder salir con el hombrecillo ya que tenemos uno solo puede salir aunque de todas formas le he puesto el plugin que os comenté en el otro capítulo de que me llena de personas todos los módulos de mando como por ejemplo este que ahora mismo tiene a alguien y este de aquí que es el que lógicamente el que tiene a este hombrecillo por si acaso por si acaso y más cómodo porque es más cómodo básicamente y así ya tengo dos hombrecillos posiblemente uno tenga que dejarlo allí porque este vehículo ahora que lo pienso no se puede volver a enganchar así que se sacrificará por la ciencia no quiero acelerar demasiado más no sé que me pase y bueno pues este es el este es el plan de vuelo estos depósitos naranjas que están aquí dentro todavía sin usar son los que me van a ayudar a alcanzar duna y espero que tenga suficiente con estos motores espique que tenía abajo y como esto ahora mismo ya va bastante bien de aceleración como he puesto bastantes barras pues y de hecho estoy llegando a los mil pues casi casi que me atrevería a frenar porque ahora mismo estamos ya no estamos muy separados la verdad todavía deberíamos separarnos más y el protactor este veis que está casi casi esto tiene que estar a cero y esto también a cero así que me voy a seguir avanzando hasta que llegue quizá a los dos mil que será una buena altura y me voy a quitar de esto esta rotación que llevo ahora mismo me va a venir bastante bien para poderme deshacer de los motores y que salgan por por inercia salgan disparados hacia la parte exterior y no me molesten ni se choque con mi nave bueno yo creo que tengo una buena una buena altura ahora mismo para vale pues me voy a parar aquí y ya lo que voy a hacer de este punto va a ser ponerme a rotar para prepararme con el protactor este bueno la verdad es que esto me da un poco igual porque cuando llegue a sé que lo que tengo que hacer es acelerar y alargarlo esto lo quito acelero el tiempo y ahora que voy a llegar cuando esté más o menos por aquí ya voy a empezar a ponerle que esto me fuerce la rotación tres minutos dos minutos una cosa así lo único malo que tiene este cohete es que gira realmente mal tengo que empujar un poquito con los cohetes para que esto empiece a moverse como veis voy a girar en el sentido de hecho que es el de rotación que es el que ya me está indicando el movimiento que ya llevo y no debería y no debería de moverme de la vertical es decir a 90 grados exactos debería quedarme una cosa aproximadamente ahí cero el tiempo me freno me ajusto y ya veis como va aumentando ahí está cuando esté un poco más avanzado ya me pondré en este punto porque esto tiene que estar al acabarse efectivamente vale paro los motores y lo que os comentaba antes como sé que estos son muy pesados y me puede dar problemas a la hora de de soltarlos lo que voy a hacer va a ser ponerme a girar si esto quiere girar que la verdad es que le pesa un montón no tengo tanto RCS de momento voy a salvar hay que salvar de vez en cuando que está bien y nada pues voy a probar a soltar esto a ver que pasa que no sé porque se está moviendo en esa dirección lo suelto y acelero y salgo del círculo con mucho cariño ahí está porque va bastante bastante justo y ahora ya me voy a colocar usando el RCS si esto quiere que parece que no tengo mucho RCS tengo nada más que 100 así que usaré los motores para colocarme en el punto correcto que es este de aquí para ahora cuando me ponga a rotar porque de todas maneras el protector este mira que le cuesta esto subir ah claro porque los spique los motores estos que estoy utilizando ahora que lo pienso no son no son vectoriales de modo que me va a dar igual que empuje cuando estoy acelerando es la única pega que tienen por lo demás tienen un bastante impulso un pulso específico bastante bueno me va a quedar ahí de 390 y ahora pues a acelerar para que esto se mueva veis que va gastando esto le pesa bastante pero gasta muy poquito muy poquito espero creo que si aunque me faltan 45 segundos para llegar a acelerarlo bastante como para no llegar nunca a este punto y empezar a caer porque eso sí que sería un total desastre y de hecho me voy a mover hasta aquí una cosa así ahí está y bueno pues cuando tenga ya la rotación hecha pues ya vuelvo a activar el vídeo así que hasta luego bueno pues ya me he colocado en órbita como veis me ha costado bastante combustible y ha estado la cosa muy justa pero me he colocado ahora lo que estoy haciendo es acelerar el tiempo hasta que el protractor este pues me dejé esta cantidad a cero y esta también a cero o por lo menos lo más cercano a cero podría esperarme a que se quede a cero y esto pegue otra vuelta puede ser que pegue una vuelta cada dos o sea que me voy a esperar otro poco y después cuando tenga os aviso hasta luego bueno como veis ya está aquí bastante ajustado el protractor este así que ahora que va a llegar a cero ahora mismo pues le voy a empezar a esto a dar esta no me pase otra vez si si esta es la del empuje como veis la velocidad relativa bajando o sea que lo voy haciendo más o menos bien así que nada aquí es cuestión de darle a esto aceleración y tirarme estos depósitos que no sé cómo van le falta bastante espero llegar y tendré que empujar pues no sé quizás durante dos o tres minutos voy a hacer la prueba de ver hasta dónde me manda esto a ver así acelerando 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 a ver dónde me manda anda vamos a ver pues sí parece ser que funciona me va a dejar aquí bastante ahí me va a dejar bastante ajustado pues sí así que nada cuando esto termine de acelerar que será como veis un par de minutos pues vuelvo a poner esta grabar mientras tanto pues nada pues nos vemos bueno pues veis que me voy a quedando ya bastante bastante cerca de duna esta es la distancia que mientras que va desgreciendo no va mal así que cuando siga acelerando y llegue que debo de llegar pues más o menos por aquí según esto mientras va descendiendo la la distancia que me dice el punto más corto es ahí pues no va esto mal sin embargo parece ser que aumentando la velocidad relativa espero que luego descrezca conforme me acerca al planeta bueno voy a acelerar más porque si no esto no llega nunca así esto ya me va gustando más sin embargo la llegada va a ser a bastante velocidad pero en fin voy a acelerar otro poco ahí ya me he pasado ya me he pasado pues la mejor forma es coger activar el RCS que para eso los tengo y darle marcha atrás y como veis baja bastante así que ahora en cuanto lo ajuste en cuanto lo ajuste que estaba antes es en 60 y 50 y tantos 40 y tantos hay 46 que puede ser 45 43 40 38 bueno pues aquí lo dejo a la menor cercanía y ya cuando me acerque al planeta porque lo acelera el tiempo pues vuelvo a grabar hasta luego bueno pues ya estoy aquí como veis me he acercado ya bastante al planeta y antes de llegar quiero comprobar si frenando un poco a esta distancia me acerco más al planeta o me alejo o me salgo de la órbita la idea como hice la otra vez es acercarse lo máximo posible ahí veis va bajando la distancia para acercarme mucho más ahí ya no ahí ya me empieza a separar así que mejor no lo toco y me sigo acercando porque si no la voy a liar así y a ver si ahora que estoy aquí más cerca puedo hacer la misma operación me vuelvo a colocar aquí una cosa así vamos a ver no sigo aumentando la distancia así que lo mejor que puedo hacer es entrar en en el sistema quiero decir entrar en el sistema ponerme en órbita alrededor de duna y entonces ya reduciré quizá me pueda apoyar también en Nike como hice la otra vez para frenar ahí y ahora ya lo que tengo que hacer es cuando esté en este punto frenar a tope pero ya que estoy esto lo voy a quitar a ver cuánto debo frenar uff un montón no este punto ya lo he topeado creo que básicamente es frenar y ya está sin más complicaciones a ver me puedo quedar así que es la órbita de Ike ¿dónde estás? como fastidia esto que esté justo aquí no lo puedo pinchar una cosa así y nada es básicamente frenar así que ahora de nuevo cuando esté pues son dos minutos de frenado pues cuando esté ahí pues vuelvo vuelvo a empezar a continuar grabando hasta ahora ya está que otra vez vamos a lo que estoy mirando es con un si con un pelín de empuje gravitatorio apoyándome en Ike puedo coger toda esta pedazo de órbita y dejarla pasando por Ike quedarme ahí orbitando duna según esto sí que puedo así que vamos a ver aunque el tiempo estimado de quemado ya me lo he ya me lo he pasado pero puedo de nuevo hacer la prueba vamos a ver voy a quitar este punto para que veáis como como lo hago y voy a poner otro punto por aquí más o menos he puesto como punto de encuentro Ike que va a ser en el que me quiera apoyar para llegar no esto esto antes lo he hecho así ahí me estoy saliendo disparado pero quizás si freno veis que se va cerrando frenando un poquito 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 ahí ahí y quizás no tirando de esta punta así ahí ya se estira una cosa así voy a pasar bastante cerca de Ike y simplemente con 6 metros por segundo de deceleración me voy a quedar aquí a aquí a nada aquí muy muy cerca y ahora ya si pudiera cambiar esto pues iba a ser estupendo para quedarme en el eje aunque ahora mismo estoy en la vertical como la otra sonda parece ser así incluso me voy a quedar aparentemente más cerca de estar estoy ahora mismo a 7 millones pues si sigo tirando de aquí me quedo en 6 millones aquí me quedo en 2 millones ahí mal se ve esto estaba tirando de cual de esta no de esta 5 millones 6 millones ya he vuelto otra vez a subir 5 millones 4 millones 3 millones además esta se queda muy cerca con lo cual voy a poder aterrizar 3 millones pues ahí me gustaría pasar a 2000 metros de ahí que eso es demasiado cerca 2000 metros cualquier montaña me la como así que mejor 43.000 metros eso me gusta más de ahí que lo que pasa es que esto tiene que ser muy muy exacto ya me veis que simplemente tengo un tiempo de quemado de un segundo quemando un segundo me quedo aquí muy muy cerca de una ahora que sea yo capaz de hacer un solo segundo de quemado pues eso es otra cuestión aparte y si le he dado a ver a ver a ver que lo ajuste ahí además tengo que ser bastante exacto vamos a acelerar el tiempo hasta colocarme en la posición un segundo es muy complicado es muy fácil pasarse o quedarse corto podría acelerar a la mitad dos segundos antes bueno un segundo antes y un segundo después que también valdría ya me he pesado como es normal ahí vamos ahí ahí se parece bastante a lo que quería conseguir y un paso de Ikea uff a cuatro mil metros cinco mil metros quizá bueno quizá no es una distancia según esto cuatro mil metros es demasiado demasiado cerca así que para frenar lo que hago es activo el RCS y en vez de darle para adelante le doy para atrás no creo que no funciona así a ver quizás acelerando un poquito ahí está ya me voy separando diez mil metros trece mil metros muy cerca estas cosas siempre tienen un poco de margen de error veintidós mil metros ya me gusta más así que lo voy a dejar así de todas maneras voy a vigilar cuando entre en órbita de Ike o Ike porque como ya digo tiene esto un margen de error no sea que aunque ponga veinte mil metros realmente pase a cinco mil y me estrelle que no sería la primera vez esta es la sonda que dejamos en otro capítulo lo que pasa es que mientras que no estemos pendiente de ella y no estemos mirándola como se suele decir o estemos cerca pues no va a escanear nada y el escaneo TV le faltaba un rato a ver si me acerco más un poquito más y ahora miraré cómo está el combustible ahí bueno pues según esto paso a diecisiete mil metros que no está del todo mal no está del todo mal ahí lo tenemos de combustible cero patatero pues lo que voy a hacer es tirar ya estos depósitos y para tirarlos como os comenté otra vez lo que voy a intentar hacer es girar a la primera vez que voy a dejar por aquí mierdecilla pero bueno podría intentar acercarme más voy a acercarme más para que caigan dentro de Ike aunque claro si freno si freno si freno pues seguramente seguramente pase algo que no quiera vamos a ver qué pasa si freno lo suyo es comprobar lo que pasa está esto ah mira si freno paso más cerca de Duna podría frenar directamente lo que pasa es que no sé dónde quiero aterrizar en Duna eso si es un problema eso si que es un problema y el problema es que no quiero gastar más combustible en en aterrizar porque si no la puedo liar pues voy a hacer una cosa voy a frenar para que los trozos caigan en Duna una cosa así porque esta instancia de 113.000 metros no ahí estoy en la órbita del otro no sé tiene que haber una forma más razonable de más fácil de frenar quizás sí la única forma es así frenando de verdad entonces voy a frenar voy a dejar que estos trozos que van a 13.000 metros se estrellen centímetros por segundo no estoy para andar tirando combustible pero es que no me gusta dejar trozos por el universo son 5 segundos de quemado nada más venga pues voy a frenar voy a frenar cuando llegue a ese punto si lo encuentro por supuesto para que esto caiga y vamos a ser limpios que luego siempre es un estorbo que esté todo lleno de trozos por ahí flotando porque las naves se pueden borrar pero los trozos no lo cual es un fallo del juego claro ahí una cosa así un minuto bueno realmente para frenar me da lo mismo puedo frenar antes así que voy a frenar con todo el dolor de mi corazón ahí y ahora que haya frenado lo que voy a hacer va a ser quitarme de esto ahí está empezar a girar quito esto empiezo a girar para que esto se desprenda de mí de la forma más cómoda posible sin que me dé problemas ahora sí con esa poca inercia por la fuerza centrífuga esto debería de salir despedido de aquí una dos y este no es este no es esto esto debe de salir disparado allá que te va y ahora lo que hago bueno me falta que acerir un poco si esto ya va a llegar allí solo y este módulo es el que se tiene que encargar de aterrizar allí y para eso ahora mismo aterrizaría pero aterrizaría en cualquier sitio debería de tratar de quedarme en la órbita y para eso quizá haya un punto no va a haber un punto tendría que acelerar igual que frenado antes pues acelerar para quedarme en órbita porque ya que voy a aterrizar voy a intentar aterrizar donde haya una anomalía y para eso la única forma es quedarme en órbita porque ahora mismo en esta distancia puedo aterrizar en cualquier sitio la ventaja es que ahora como me he quitado el peso de esos depósitos debería bueno tengo menos peso y es mucho más fácil empujar si miro aquí la Kerbalpedia Kerbalpedia me dice que Duna que debe andar por aquí Duna tiene una atmósfera cero a cincuenta mil y yo ahora mismo me he dejado en ochenta ocho mil por tanto la atmósfera no me debería de molestar así que lo único que debo hacer es comprobar que paso cerca de Ike pero no me estrello veinticinco mil metros voy a pasar realmente cerca y ya que estoy bueno ya lo conozco no es que voy a escanear la luna Minus Ibe Duna así es como llevamos el escaneo de Duna aquí ya me ha salido una anomalía que puedo visitar y aquí en medio pues cuando cuando me acerque más bien cuando el otro lo escane el otro el otro escáner pues ya veremos aunque puedo tratar de aterrizar ahí ahora la pega que tiene esto es que como no tengo puesto el 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 Mechjef pues realmente aunque vea las coordenadas del lugar no puedo saber no puedo ordenar que aterrice en un sitio tengo que hacerlo a ojo y ahí está lo interesante del del capítulo y ahí estamos pasando muy cerca y cambiándome la cámara él solo ahí estamos da miedo lo cerca que vamos a pasar la lástima es que sea en la zona oscura del planeta pero según esto salimos vivos y aquí están los trozos que me van siguiendo a 38 kilómetros ya porque claro lógicamente acelerar un poco que se acabarán por estrellar allí que bonito que bonito y como dijimos aquí en Nike que va a andar en algún sitio aquí yo voy por aquí y no hay ninguna lo bueno si hubiera habido aquí algo aunque falte me lo habría marcado y aunque no he pasado por los polos porque lo veis que los polos están aquí y me faltan no es poco probable que haya que haya algo tan allí así que voy a acelerar el tiempo y me voy a colocar en órbita ahí está en órbita alrededor de Duna y ahora lo que voy a hacer es pensar donde narices aterrizo porque antes de cambiar ninguna trayectoria tengo que saberlo y estos efectivamente se van a estrellar vamos a ver Duna está aquí aquí hay una anomalía que además está ahí en el polo sur lo difícil es saber estas coordenadas las coordenadas menos 66 y 176,1 como narices las podría saber si no sale el Medjev así que tendría que hacerlo a ojo de momento voy a acelerar para pasar por allí cerca y algo escanearé ahí está como veis me marca que yo estoy aquí y a esta altura ya voy escaneando ya voy escaneando el planeta así además en este sentido como estoy en el en el ecuador voy a pasar por el ecuador y estos todos se van a estrellar ahí espero pues ya voy escaneando la zona adecuada que ya voy por aquí ahora como paso muy cerca paso más deprisa y una franja mucho más pequeña y veis que estos trozos ya se van estrellando ahí y este no me fastidies que este va a sobrevivir pues sí me temo que este trozo ha sobrevivido no sé por qué todos han estrellado y este ha salido vivo espero que la siguiente vuelta como se van frenando se estrelle y bueno lo que puedo hacer ahora es colocarme en esta otra nave que es el escáner del otro capítulo que todavía sigue por aquí con bastante combustible y acelerar el tiempo para que él vaya también aquí escaneando como veis va haciendo las pasadas en este caso justamente por la franja que me falta como tiene una órbita polar pues cada vez que él sube y baja mira aquí hay otra anomalía pues va y el planeta va rotando pues va escaneando una zona diferente y en la parte circular pues va por aquí ves ahora va por el polo sur ese es el SP de polo sur sur pole sur pole y bueno pues lo que voy a hacer es dejar un momento que avance que avance el tiempo paro de grabar porque no puedo hacer armas de 4 y que esto sigue escaneando y decidir en qué punto de duna aterrizo y qué anomalía veo y sobre todo cómo me las apaño para aterrizar así que hasta ahora bueno pues tengo un problemilla y es que como ya tengo bastante escaneado duna como veis ya han aparecido aquí tres anomalías pero el problema que tengo es que como pasaba por la órbita de Ike pues resulta que he vuelto a pasar y coincidiendo con el planeta pues me iba a desviar de la órbita mucho así que lo que voy a hacer va a ser frenar un poco para colocarme aquí de nuevo cerca voy a gastar otros 5 segundos de combustible pero que le vamos a hacer que le vamos a hacer así que yo creo que podía ir frenando ya porque ese punto lo he puesto muy delante todo este combustible que estoy gastando que aunque tengo sobra para aterrizar lo quiero usar porque para aterrizar en teoría no debería necesitar lo quería usar para luego despegar pero una cosa ahora mi problema es saber donde narices quiero aterrizar ahí está pues había pensado aterrizar aquí abajo porque parece que es una zona bastante llana porque veis que tiene un colorcillo verde homogéneo los rojos son las montañas lo azul son las depresiones los hondos y los violetas ya es un agujero y aquí parece una zona bastante llana que aunque esté en el polo sur en el polo sur pues creo que podré hacerlo ahora para llegar a ese polo sur porque además seguro que va a estar va a estar nevado por lo que parece ahora mismo este agujero de aquí puede ser este agujero de acá puede ser que sí y puede ser que no veis sería este es el polo norte estamos en el polo sur sería este punto de aquí veis que aquí hay un cráter por aquí veo dos esos dos cráter no sé cuál debe ser aquí veo otros dos cráter la verdad es que es un poco complicado un poco bastante complicado a tenerle a ese ojo yo creo que puede ser este porque es el único que veo solo que no veo dos cráter como aquí se ven bueno aquí no los veo este puede ser uno y otro no sé esto es muy difícil de atinarle así este agujero grande debe de ser uno de estos quizás sea este y si está al otro lado debe de estar aquí así que yo creo que debe de ser este agujero de aquí este ahora lo difícil es darle el ángulo a esto para que me coincida lo primero el ángulo con el aquí el ángulo y que además cuando yo estoy haciendo este ángulo justamente pase por ahí voy a tratar de hacerlo así con este ángulo paso por encima pues es complicado de decir yo diría que una cosa así y luego ya a ver si me pongo así en el plano que esto se ve recto en el mismo plano de órbita pues parece que pasa cerca no del todo en su sitio no así sería pero como digo esto es muy complicado yo diría que una cosa que tendría que ser una cosa así aproximadamente ahora 19 segundos de combustible un problema luego puedo tratar de hacerlo aquí antes y quizás sea más fácil voy a acelerar el tiempo ponerme en órbita de y que y después veo si puedo mejorar esto porque como veis el planeta como va girando de que yo llegue a esta parte que está allá abajo pues a saber donde esté ahí y ahora me voy a poner aquí un punto porque ya he puesto aquel primero lo cual es un asco así que tengo que borrarlo y ponerlo aquí de nuevo se supone que a mayor distancia más fácil es girar esto pero eso aún así estoy bastante lejos ahora mismo estar girando o que me quede una posición en otra pues es irrelevante lo mismo me da quedarme en este sentido que quedarme en el otro así que de momento creo que lo voy a dejar así una cosa así que son nueve segundos de no me gusta yo creo que este ángulo es más ajustado más así y son igualmente pues cuatro segundos no me ahorro un segundo una maravilla me voy a colocar en posición y vamos allá ahí está exacto acelero el tiempo para que seguramente me pase como siempre son cuatro segundos pues dos antes y dos después un minuto ahí estamos que bien me parece que son cuatro segundos ahí lo dejo y ahora acelero todo poco el tiempo ya estoy ahí en la órbita ahora lo difícil va a ser llegar y aterrizar en ese punto que hemos dicho que este punto irá y encima en el lado nocturno ese punto dijimos que era uno de estos me voy a acercar más voy a acercar el tiempo una cosa así y algo muy importante es grabar porque estas cosas nunca se sabe lo que puede ocurrir y fastidia mucho después de haber llegado hasta aquí que esto explote ahora ¿dónde está el sitio que yo quiero aterrizar? pues a esta distancia la verdad es que no sería capaz de de atinarle porque como veis va girando y si fuera muy 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 bueno pues desacelerando desde este punto pues me llegaría pero como no es el caso porque puedo llegar a la otra punta del planeta y de hecho ahora mismo no sé ni dónde está la zona que quería aterrizar es que no se ve en el lado oscuro una guarrada dijimos creo que dijimos que era este a ver si es este porque el otro que está de arriba es este otro vale cérrate pues un problema porque va a estar justamente en el otro lado así que creo que voy a coger voy a dar otra vuelta que va a ser lo más prudente y cuando llegue a este punto lo que voy a hacer va a ser acercar a aquel y ya está así que ahora cuando lo ajuste pues vuelvo a grabar hasta ahora bueno pues ya estoy aquí he hecho una corrección de rumbo porque estimo que este punto de aquí es donde tengo la anomalía este debe ser ese cráter de aquí estas dos cosas de aquí deben de ser estas y ahí me he quedado corto quizá demasiado corto porque espero que el planeta siga rotando cuando yo vaya para allá una cosa así y además cuando yo quiera llegar allí voy a ir frenando aerodinámicamente con la atmósfera de modo que me voy a quedar más corto de lo que ahí parece así que me voy a quedar una cosa así ahí está y va a ser tiempo de ir de ir acelerando más bien de ir frenando de combustible no ando no ando bien la verdad es que ando bien pero para llegar sí pero no para volver así que le voy a ir dando caña a esto y ya veremos qué tal hago el aterrizaje tal vez como tengo un vehículo a ver si se si se acopla esto aquí una cosa así una cosa así así que ya no queda nada más que acelerar el tiempo y tratar de aterrizar lo mejor posible como veis aunque me quede pasado aparentemente pero como voy muy horizontal cuando empiece a frenar con la atmósfera que va a ser ahora mismo me ha dicho esa cámara ahí voy a colocarme en posición para aterrizar ya dejo preparados estos paracaídas que van a ser los de frenado y estos otros paracaídas que van a ser bueno seguimos bajando ya he colocado un poco la nave lo coloco ahí ahí está más o menos uy qué bonito está ahí así que así que lo coloco ahí aceleró otro poco el tiempo y vamos a ir bajando y espero ir frenando porque si no si no mal asunto voy a ir bajando las ruedas por lo que pueda pasar este también ha bajado las ruedas voy frenando pero no mucho ahí va ahí está y respecto a la órbita pues espero que esto se vaya cerrando si no voy a caer dentro del cráter o lo que es peor en el borde porque el cráter debe de ser aquel ha cerrado otro poquito el tiempo y yo creo que debería ir soltando ya los paracaídas vamos allá paracaídas de frenado no se han abierto todavía porque no he llegado a la altura precisa supongo que deben ser 10.000 metros o por ahí pero me parece me parece que me voy a quedar muy pasado hay que no se abre no quiero acelerar el tiempo porque si no me va a pegar hasta un tirón lo importante es que ahí está ahí estoy frenando ya voy a quitar las bueno prefiero quedarme así veis ya voy frenando voy frenando voy frenando voy quitando la velocidad vertical la horizontal que diga aunque aún así yo creo que voy a caer justo en el borde del cráter podría frenar ahora que lo pienso uy va ya se ha abierto el paracaídas ahí está voy a ir bajando esto es paracaídas quiero decir ya se va quedando esto en posición vertical y antes de que esté en vertical del todo voy a soltar el cacharrete vamos a ver como estoy en posición parece ser que me he pasado un pelín del punto y como digo antes de estar en vertical del todo voy a soltar el vehículo una dos y tres ahí está el vehículo soltado debería abrirse el paracaídas y tirar para arriba allá que te va y ahora abro mis paracaídas que van frenando bastante bien uso los retros ahí está y un aterrizaje perfecto un aterrizaje perfecto ay y en la posición pues un poco retirado respecto al punto allá va allá cae uy vaya haya caído el cacharrete y además se ha quedado de pie vamos a ver el cacharrillo aquí está estupendamente ay además aquí también le he metido esto para saber en qué dirección me debo mover para ir a ver la anomalía y como ya os comenté que ya llevaba gente y además lleva placas solares lo mejor que puedo hacer es pues pues moverme allá que te va además este tiene capacidad para dos hombrecillos así que de momento por el vídeo bueno lo que voy a hacer va a ser este hombrecillo de aquí que se ha quedado esto un poco justo voy a hacer que se dé un paseo ahí está se van a todas las calles y os enseño otra cosa evacuación ¿dónde estás? chiquitín le damos a bajar realmente este es el que se debe haber subido en el vehículo pero bueno como he hecho el otro y esto lo que puedo hacer es soltarlo que lo puedo haber soltado antes esto ah porque también estoy arriba no puedo soltarlo supongo bueno da igual cuando esté dentro ya lo haré y ahora como el motor nuclear es muy alto lo que he hecho ha sido colocarle estas escaleras aquí en este otro sentido y lo que va a hacer el monillo ¿ves? se engancha en la otra dirección y cuando suelte la otra suelta aquí y ya ya estamos en la superficie del planeta aquí a esperar a los demás ahí está este es el cohete que como no tiene control pues no puede hacer nada y este es el vehículo ahora ¿dónde está la anomalía? es una buena pregunta pues según esto está en dirección en dirección y voy a poner a volar dirección oeste dirección este que diga ¿dónde está aquí el este? buena pregunta lo que voy a hacer va a ser colocarme dentro del vehículo y aquí como veis tiene una brújula ¿cómo llego a la posición este? pues el 0 es el norte y el este debería de ser los 90 aunque esto la verdad es que está girando poco madre mía aquí está la brújula va un poco fastidiada me parece que ha tenido que hacer al antiguo sanza es decir orientándome conforme el terreno es decir que si el cráter lo tengo aquí posiblemente sea esta cosa lo que yo quiero visitar y esa cosa está allí así que debo dirigirme en esta dirección así de sencillo ahora que esté un par de kilómetros pues es posible y es lo que marca ahí que es así que bueno cuando esté más cerca pues os comento hasta ahora bueno pues allí tengo el objetivo lo que parece ser una pirámide esto tiene aquí un botoncillo de control de crucero que lo que hace es que me mantiene la misma velocidad y no tengo que estar dando las teclas luego también he elevado la antena esta que pone aquí bueno puedo encender las lucecillas y elevar la antena que lo que me va a ayudar es como una de comunicaciones para localizar donde está el resto de el resto de Kerbal como veis no me he quedado lejos pero no tanto quizás bueno espera espera quizás sí estoy lejos a 6 kilómetros quizás el objetivo esté a 10 kilómetros no he aterrizado tan mal para hacerlo a ojo después de todo porque de hecho ahí estoy estoy ahí muy muy cerca de esta anomalía no está tan mal 6 kilómetros para haberlo hecho a ojo no me puedo quejar y nada pues voy de camino a la a la pirámide no creo que pueda encontrar muchas cosas pero ya que estoy aquí ¿por qué no voy a ir a verla? luego esto también tiene los dos hombrecillos tenemos uno que es el de la cabina y otro que está aquí en la parte de atrás con todos los instrumentos la utilidad pues yo realmente no la sé quizás vosotros sí y para manejar pero vamos ahora mismo uy ahora mismo pues no vale para nada y nada pues cuando llegue a la pirámide pues ya os cuento también veis que la elasticidad va bajando aunque tengo puesto placas solares pero como estoy aquí en semi penumbra pues no va esto muy allá va más o menos lo que sí puedo hacer esto es coger y renombrarlo creo rename pues le voy a poner robertuna 1 que pues es un robert y nada como os comento pues cuando llegue voy a colgar un poquito el curso pues cuando llegue pues ya os lo ya os lo cuento así que hasta ahora bueno pues aquí he llegado a la pirámide como veis tampoco aparte del fallo este gráfico tampoco tiene mucho más que decir pero bueno ya que hemos llegado aquí aunque hay un poco falta de energía porque estoy en la parte oscura ya anocheciendo del planeta pero ya que estoy pues voy a subir encima que es lo que hay que hacer en las pirámides y se escucha un ruedecillo ahí va he escuchado un ruedecillo y se ha apagado a ver en los ruedecillos es que algo está detectando vaya aquí se apaga aquí ya no hay nada sí aquí se puede escuchar a veces ruido pues algo hay aquí abajo no se escucha el ruedecillo pero aquí se escucha un ruido de radio aquí se apaga otra vez puede ver si queda algo aquí abajo enterrado es una pirámide un poco rara porque la verdad es que aquí tiene tiene aquí unos bultos extraños una vez se arranca otra vez se para el sonido pues muy bien bueno pues voy a dar esto una vuelta a ver si investigo algo ya a ver si se lo que es así que hasta ahora bueno bueno ese es el sonido de la anomalía que hay aquí abajo espero que se haya grabado bien por si alguien lo quiere decodificar son ceros y unos como se ha hecho siempre y eso por lo visto te da un dibujo de de una cosa de una cosa que voy a poner ahora también aquí por si alguien lo quiere lo quiere saber lo tiene que buscar por internet porque la verdad es que no tenía ni idea de qué narices era de qué narices era eso así que nada hasta aquí voy a dar por concluir el capítulo como veis aquí tenemos los dos vehículos y este puede ser un buen lugar para aterrizar a ver los tenemos ahí aunque quizá muy abajo pero bueno este es un buen lugar para aterrizar para futuras misiones donde quizá podamos explorar esta pirámide más de cerca y nada más pues muchas gracias por verme poner like y favoritos y hasta el siguiente capítulo hasta luego